Por favor, darle like, suscribiros al canal, compartirlo con vuestros amigos y ahora sí empezamos con el vídeo. Mano y a ver qué hace. Hola chavales, bienvenidos a Martín y Ramón. Y vamos a ver mi álbum, que tengo cuatro equipos acabados ya. Aquí veis la portada y aquí ya tengo una página acabada. Vamos a acabar los demás. Bueno, aquí lo veis, ¿vale? Vamos a ver. En la deves, página acabada y página acabada. Equipo acabado. Página acabada y página acabada. Página acabada y página acabada. Página acabada y página acabada. Aquí no, aquí no vienen tantos, tantos de estos de acabados. Ya no tengo ningún más acabado. Bueno, pero están llenos los que he acabado. Granada, el Leganés, el Levante, el Real Madrid. Y aquí acabada una... Espera, tenemos a... A Ramos no tenemos, ¿eh? A Ramos no. A Barana. Pero tenemos actualización en fe de Valverde. Esto es muy bueno, ¿eh? 1, 2, 3 y acabamos el Mallorca. 1, 2, 3 y acabamos el... Pues es una. 1, 2, 3, 4, 5, 5 y acabamos el Real Sociedad. 1, 2, 3 y acabamos el Sevilla. 1, 2, 3, 4. 5 y acabamos el Valencia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y acabamos el Valladolid. 1, 2, 3, 4, 5 y acabamos el... ¿Cómo se llama? Bueno, llámelo de la vez. 1, 2, 3. 2, 3 y acabamos el... 1, 2, 3 y acabamos los planas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 y acabamos los... Y 1, 2 y gris me un Balón de Oro. La Campeón Kart y tenemos aquí un entrenador. Otro... Un entrenador. Un top nuevo fichaje. Y... Esto es... Este ídolo... Que es del Granada y Porto. Porto y Porto. Y Porto nuevo. Y todo. Solo lo ves. Por debajo. Y yo ya tengo... Todo... Ahí. Todo... Adrenalin. Mira. A, D, E, E, N, A, U. Y... Adrenalin. Y bueno. Ya sí. Se puede grabar un balón y una mochila. Bueno, y por detrás está aquí el albún. Bueno. Nos vemos... Eh... De aquí pocos días. Bueno. Adiós. Adiós. Bienvenidos. Cada semana podéis ver. Este es el rap de decir adiós a un nuevo vídeo que subo. Adiós ya. Oh, oh. Adiós. 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 Gracias por ver el video.